Arrepentí de haberte seguido Hasta este día Y que me jodieras Por todo aquello que supuestamente yo tenía Ya, ya me arrepentí de haberte seguido Hasta este día Pero con tu belleza caía Y así seguía Creyendo en todas tus mentiras Me había enamorado de ti Sin tener una caricia que cayera en mí Mientras me abrigaba en ti Yo me arrepentí Ya me arrepentí de haberte tenido Hasta este día Pero yo con tu belleza caía Aunque por ti el corazón me latía Latía pero a la vez se rompía Por aquellas mentiras que formaban parte de mi vida Me arrepentí de haber formado parte de ti Pero con esos ojos Café Macra y todo en ti Ya dejé de juntar estos lamentos que dejaste en mí Pero ahora te jodí Pero ahora te jodí porque con otra soy feliz Y eres tú La que está llorando por mí Buscando todo aquello que algún día ya te di Y ya me arrepentí Y ya me arrepentí Ya me arrepentí de haberte seguido hasta este día Y que me jodieras por todo aquello que supuestamente yo tenía Sin darte cuenta que me perdías Ya me arrepentí de haberte seguido hasta este día Ya me arrepentí de haberte seguido hasta este día Gracias.